Un poco más Ya lo mejor nos comprendemos yo Un poco más Le traigo aroma de cariño Hagamos el camino del amor No importa lo que tenga yo no me da Si vamos a sufrir por un adiós Es preferible Un poco más Será un alivio para los fracasos Y si te vas Llévate al menos mis cansados brazos Al fin yo te di Cariño Mi fe, mi vida entera Y si no te la llevas No importa Que se queden afuera ¿Por qué te vas muy bien? Tan deprisa no gozas mi angonía Si la noche se espera todo el día Espera tú también Espera tú también Espera tú también Espera tú también Poco más será un alivio para los fracasos Y si te vas, llévate al menos descansados pasos Al fin que yo te di, cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te la llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera, ¿por qué te das miedo? Que a mí no hay cristal, no usas mi arruñón Si de noches espero que vengan Espera tú también Espera tú también Espera tú también Oh, oh 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 ¡Gracias!